Bueno, pues continuamos con la siguiente conferencia con Femi Mayorga. Bueno, yo soy Mayorga, tengo el honor de conocerte desde el año pasado en Motril, y bueno, es una de las personas más interesantes que yo he conocido, la verdad que sí. El escúmulo de la brújula, empecé a escucharte hace tiempo y no sé, tiene algo especial que sabe llegar. Ahora Antonio, la presentación oficial, yo quiero darte las gracias, quiero que colaboremos muchas más veces, si tú eres tan amable, y bueno, es un placer tenerte aquí. Todo el mundo vamos a disfrutar muchísimo con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, pues el Femi Mayorga, nacido en Chile, Badajoz, es uno de los mayores eruditos españoles sobre la Inquisición. Ganador en 2008 del premio hispanoluso José Manuel Sarabia por el trabajo, lo hereje del Guadiana Fronterizo. Así como autor de la obra, los moriscos de los Nachos Crucificados y Coronados de Pina, los herejes de Mérida, los herejes de las rayas de Cáceres, los milagros de la Virgen de la Luz de Moncachi, depuración de maestros nacionales de la comarca de Olimenza, los herejes de Villanueva, de la Serena, los Benito y Medellín, Extremadura, Tierra de Bruja y las obras del teatro, el childón de los papatas y las judías de La Habana y Emperanza y Libertad, la hija de las papadas. Tiene también publicados cientos de artículos sobre la Inquisición y otros temas relacionados con la historia de Extremadura. Así como conferencias sobre el santo oficio en Tetuán, Rabat y Chahuén en el Marruecos, Universidad Complutense en Madrid, Divinioso en Portugal, Temier, Zamora, Toledo, Madrid, etc. Vamos, esto es no parar. En fin, Fermín Mayorga. Muy bien. Pues muy buenas tardes, noches. Es un placer estar aquí en Jaén. He venido varias veces a conferenciar por Andalucía, pero a Jaén no había venido nunca. Y, por supuesto, las gracias a la asociación Tempus Fuji por haberme invitado a dar a conocer esta historia de Jaén, que quizás sea una de esas desconocidas para la ciudad. La suelen conocer aquellas personas que han hecho historia, que han investigado en los diferentes archivos donde se encuentran los documentos de la Inquisición de Jaén. Recordemos que para poder sacar a la luz todos los herejes de Jaén hay que acercarse al Archivo Histórico Nacional en Madrid. Ahí hay una sección que se llama Inquisición y ahí están todos los nombres y apellidos y los procesos de las personas de Jaén, de Porcuna, de Baeza, en definitiva, de todas las poblaciones de Jaén, donde hubo personas que, por pensar de forma diferente, tuvieron que enfrentarse cara a cara con las fauces del santo oficio de Jaén, inicialmente y, a posteriori, con el santo oficio de la Inquisición de Córdoba. La Inquisición en Jaén se va a fraguar a partir de 1483. Recordemos que ya los ríos católicos la habían, digamos, iniciado anteriormente, pero va a ser a partir de esa fecha cuando aquí en Jaén, en concreto, se va a comenzar a depurar las herejías de todos aquellos jiennenses que pensaban de forma diferente. Aquí había una importante comunidad judía, había personas que habían sido mudéjares, pero que en 1502 habían sido obligadas también a convertirse al cristianismo. Algunos se habían convertido de una forma falsa, igual que hicieron muchos judíos, que por no perder sus casas, sus tierras, en 1492, algunos se marcharon, pero otros se quedaron y su, digamos, conversión no fue realmente fidedigna, sino que algunos de ellos seguían judaizando a escondidas. Entonces, contra aquellas personas que, precisamente, dejaban la senda del crucificado y se herejían, se, digamos, guiaban por la senda de Moisés o por la senda de Mahoma, pues, lógicamente, ante los ojos de la Inquisición eran herejes y, como tal, había que claudicarlos, había que dinamitarlos y, en este caso, bueno, darle un buen ajuste en la Plaza Mayor de Jaén, donde, precisamente, se iba a colocar el quemadero, las piras de la Inquisición, inicialmente, sobre todo en esta fecha, a partir de 1483, donde la Inquisición de Jaén va a ser más agresiva. Luego, a posteriori, realmente se vuelve más liviana y, bueno, te puedes encontrar, pues eso, en el siglo XVI, a partir ya de 1560, 70, 80, pues, gente que son condenadas a 100 azotes, que es lo curioso de la Inquisición de Jaén. Yo he visto otros tribunales donde eran 200 azotes, 300 azotes en algunos de ellos, pero aquí, en la mayoría de los casos, te encuentran a la gente con 100 azotes, algunos condenados a galeras o, por ejemplo, también, y hay que decirlo, porque quizás eso es una cosa que pase desapercibido para muchos jienenses, que, mientras que, digamos, los judíos, en este caso, con versos de judíos que judaizaban a escondidas, fueron, de alguna forma, aniquiladas su deidad a partir de 1483 en adelante, en prácticamente cuatro o cinco años, el miedo, el terror se le metió en el cuerpo y, a partir de ahí, bueno, pues, realmente, no van a seguir judaizando, aunque te vas a encontrar en el siglo XVI también a personas que sí que van a abrazar la ley mosaica, pero, sin duda alguna, una de las realidades más potentes que tiene Jaén es que la inmensa mayoría de los herejes que te vas a encontrar aquí, en esta ciudad, no hablo de Baeza ni de Porcuna, de otros lugares donde hay cantidad de herejes, de otras confesiones religiosas, como puede ser el judaísmo, pero, sin embargo, aquí en Jaén te vas a encontrar a un número importante de iglesia hereje, es decir, sacerdotes, beatas, monjas, incluso un obispo de Jaén que también va a ser puesto en la picota, que va a estar puesto en la documentación inquisitorial por haber apoyado a un determinado grupo de beatas y un sacerdote que actuaba de una forma no muy lícita en lo que es hoy la iglesia de San Bartolomé, y luego veremos los documentos, porque vengo con los documentos también para que los visualicéis y comprobéis de que lo que vamos a hablar es algo que está perfectamente documentado que forma parte de la realidad histórica de Jaén, que a veces, digamos, no se cuenta porque no interesan a ciertos poderes fácticos, pero la historia es historia y no es enemiga de nadie, la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie, aquí no venimos a atacar a nadie, simplemente a contar la historia la fe es una cosa y no tiene nada que ver con la historia, la historia es otra, pero pueden perfectamente ir hermanadas desde el punto de vista del raciocinio, de la cultura y de lo que sería un poco la inteligencia del hombre y en este caso vamos a conocer a los herejes de Jaén, que serán la segunda parte de esta conferencia y en la primera vamos a dedicarnos un poco, bueno, pues a contar cómo actuaba la Inquisición aquí en Jaén hay frases que decimos en tono coloquial y no las relacionamos con la Inquisición hay fiesta que celebráis en Jaén y no la relacionáis con la Inquisición y es Inquisición pura, etcétera, etcétera y eso se descubre cuando uno realmente se baja al molo, es decir, se sienta delante de los legajos y manuscritos de la Inquisición en el Archivo Histórico Nacional y ahí te vas dando cuenta de la cantidad de cosas que se pueden aprender de los mismos, pero por ejemplo, aquí en Jaén ¿quiénes eran las personas encargadas de detener precisamente a estos genienses? porque hablar de moriscos o hablar de conversos de judíos no es hablar de gente venida de Marruecos o gente venida de Israel, no, no, eran personas nacidas y criadas en Jaén eran gente nativa de aquí, simplemente que tenían una forma de pensar diferente porque esas comunidades ya estaban establecidas aquí desde hace siglos por ejemplo, el Islam estuvo casi ocho siglos aquí y bueno, pues eso llevó a que aquí en Jaén precisamente se celebrase el Ramadán, se circuncindase a los niños, se guardase el viernes y no el domingo pero cuando los reyes católicos ya el reino de Granada lo destruyen completamente en todo lo que era ese Al-Ándalus, pues se van a encontrar con una sociedad que está islamizada ¿cómo conviertes tú esa sociedad al cristianismo? por muy buenos predicadores que tengas como iglesia, no lo vas a conseguir a golpe de terror y a través del miedo, a través de la quema de herejes, de personas es como se va a reconducir a Jaén por la senda del crucificado para que tengamos la cultura y la mentalidad que hoy tenemos y me explico, ¿quiénes eran los hombres en este caso dedicados a detener, por ejemplo, en el barrio que hoy consideramos judíos de aquí de Jaén? éramos familiares del santo oficio los familiares del santo oficio era la policía al servicio de la Inquisición en esa época su misión era la de detener a ese hombre o a esa mujer que había judaizado y una vez que los habían detenido bueno, pues los ponían inicialmente en las cárceles reales o bien los metían en las cárceles secretas de la Inquisición que como muy bien indica el nombre en algunos lugares eran cárceles apabellonadas donde los reos estaban atados a Argolla los únicos que podían ser inquisidores por orden vaticana eran los miembros de la orden de los dominicos los dominican, los perros de Dios y precisamente la orden de los dominicos tiene como venera la flor de lis el símbolo de la pureza bueno, pues cuando un familiar que tenía que ser un cristiano de raza no podía ser una persona que su sangre estuviese infectada es decir, descendiente de judío o de morisco se hacía familiar del santo oficio policía al servicio de la Inquisición la Inquisición, los dominicos en este caso le darían la flor de lis para que la llevase como venera en su traje y así pasearía por las calles de Jaén con sus espadas con su traje de señor potente que controlaba de alguna forma en ese momento a la población sobre todo a esos herejes y que aquella persona que lo veía pues sabía precisamente que tenía que andar con muchísimos sigilos y realmente estaba metido en ese tipo de vericuetos bueno, pues los familiares del santo oficio también, cuando ya la Inquisición a partir de 1526 se lleva para Córdoba van a ser los encargados de llevar a los jienenses de aquí, de Jaén en las famosas cárceles estas ambulantes tiradas por bueyes que eran los típicos carros con hierros que formalizaban una cárcel a veces también atados a las espaldas a las manos en burros bueno, pues hasta Córdoba para encerrarlos aquí en las cárceles a espera de lo que sería el auto de fe que luego hablaremos también de los autos de fe bueno, pues a partir de ese momento cuando el reo estaba ya en la cárcel secreta el siguiente paso que le iba a esperar era precisamente bueno, pues ese juicio que la Inquisición le iba a hacer dentro de lo que era la sede de la Inquisición donde se le preguntaría si realmente había judaizado si había abrazado la ley de Moisés si había guardado el sábado si había vertido las aguas por ejemplo, cuando un familiar había muerto las había derramado por las casas o las había tirado por la terraza igual hacían algunos moriscos también o por ejemplo, si habían desbautizado a los niños hay una frase que nosotros decimos en tono coloquial te vas a romper la crisma nosotros la decimos y la asociamos con ese golpe que nos damos en la cabeza sin embargo, romper la crisma es lo que hacían los conversos de judíos de aquí, de Jaén y algunos moriscos también que era desbautizar al niño y me diréis Fermín, ¿pero qué es eso de desbautizar al niño? bueno, pues ellos ocupaban los primeros lugares en las iglesias llegaban al niño lo bautizaban pero cuando llegaban a sus casas las alcobas de sus casas la convertían en sinagoga las convertían en verdaderas mezquitas y ahí era donde desbautizaban al rorro y en qué consistía en restregarle la frente hasta quitarle la crismación el óleo sagrado que el sacerdote le había puesto en la frente quitarle el pellejo para luego, a partir de ese momento un rabino clandestino o un alfaquir si pertenecía a la religión islámica le pondría Mohamed o Mustafá si era niño o si era judío en este caso descendiente de judío le pondrían David o le pondría Esther así te llamarías puertas adentro pero puertas afuera eras María eras José o eras Antonio quedaba todo muy en familia y a veces dentro de esa comunidad clandestina que vivía aquí en Jaén y que conocían se conocían perfectamente quienes eran unos y quienes eran otros pero hay amigo cuando un judaizante un converso de judíos de aquí del barrio judío de Jaén era cazado por la Inquisición ojito porque ahí ya venía la auténtica hecatombe del judaísmo en la población porque bajo tortura a esa persona le iban a hacer cantar la gallina esa famosa frase que a veces decimos y desde su madre su padre sus hermanos hasta los vecinos que más o menos él supiese que realmente habían judaizado al no ser que hubieses muchísimos pares lo decías y lógicamente ya iban a por ellos se le confiscaban los bienes a esos reos que irían a parar una parte para el santo oficio y la otra para la monarquía de ahí el santo oficio pagaría pues a los calificadores a los notarios del santo oficio a los propios inquisidores etcétera etcétera con esa confiscación de bienes que se les hacían a los reos pero cuando el reo iba a ser llevado precisamente ante la negación de que realmente él no había judaizado o el morisco no había roto digamos la ley cristiana pues la inquisición no lo creía porque la denuncia estaba puesta y lo llevaba a la cámara del tormento y en la cámara del tormento precisamente la primera visión que al reo se le exponía era ponerlo a cuestión y que era ponerlo a cuestión enseñarle todo el aparataje que en ese momento en la cámara del tormento la inquisición tenía para hacerle decir la verdad de los hechos que había realmente desarrollado en cualquier lugar de Jaén el potro la garrucha la toca que ahora veremos las diferentes torturas que se desarrollaban pero en este caso también quiero decir algo que me parece interesante porque a veces vemos en muchísimos lugares de España determinadas museos de la inquisición donde aparecen aparatajes de torturas y hay que quedar una cosa muy clara no os engañéis cuando realmente vayáis a Santillana del Mar vayáis a Toledo vayáis a Granada como yo he estado hace poco y vi una exposición sobre métodos de tortura porque a veces se vende el morbo en este tipo de museos es decir una de las normas de la inquisición es que el cuerpo del hereje jamás podía efusionar sangre por lo tanto esas torturas que veis como la dama de hierro ese ataúd con pinchos que eso no es inquisición los desgarradores de senos de vagina todo aquello que produzca sangre no es inquisición porque cuando la inquisición veía que un reo su cuerpo por un descuido había alguna efusión de sangre paraban la tortura no estaba permitido por lo tanto esto os lo digo para que tengáis claro de que a veces os vais a encontrar en estos museos de la inquisición aparatajes que no tienen nada que ver con la inquisición pero que te lo venden como tal por el morbo sobre todo que pueden tener este tipo de instrumentos te metes en internet y ves una sierra que está rajando a un tío esto no es inquisición ojo podía ser justicia civil que es otra cosa la justicia civil se encargaba de dinamitar pues al ladrón al asesino y ahí sí que a veces pues utilizaban este tipo de métodos pero no la inquisición por lo tanto al reo una vez que le han enseñado los aparatajes ese ponerlo a cuestión lo siguiente sería desnudarlo fueses hombre o fueses mujer ya esa humillación de entrada de sentirte desnudo delante de los inquisidores de los familiares del santo oficio que pudieran estar en ese momento allí hacían que ya tu cerebro de alguna forma comenzase a pensar de forma diferente y a decir si realmente tengo que decir la verdad de lo que he hecho y mucha gente en esa situación ya sobre todo mujeres moriscas que para ella fijaos se van tapadas y simplemente se tapan porque el único que le puede ver su belleza es el marido pues una mujer morisca que te desnude delante de un grupo de cristianos para ella es la mayor humillación como mujer que puede sentir bueno pues a partir de ahí muchas de estas mujeres ya empezaban a decir realmente lo que habían hecho y bueno pues la inquisición si realmente tú decías lo que habías hecho muchas veces te creía pero creía que había algo más pero le interesaba que delataras a otra gente para que lógicamente esa secta como ellos decían la secta de Mahoma o la secta muerta de la ley muerta de Moisés pues realmente no funcionaba y había que ir a por todos y lo mejor era torturarte y que dijeses quién realmente estaban practicando estos ritos fuesen ciertos o no fuesen ciertos y a partir de ese momento comenzarían torturas que no iban a producir sangre como por ejemplo dentro de los documentos inquisitoriales en los procesos te encuentras los famosos estiramientos donde al reo atados con determinadas sogas como veis pues se les iba estirando el cuerpo hay muchos documentos de proceso donde a la gente se le rompen las piernas se le rompen los brazos pero eso no efusiona sangre está permitido amén de esta tortura por ejemplo que estáis viendo hay otras muchas donde también suceden este tipo de cosas en este caso vemos a un reo que está echado en el potro le meten una gasa en la boca le ponen un embudo y comenzaban a echarles jarrillos de agua esta es la tortura de la toca esto sí es inquisición esto se practicaba en los documentos de los procesos así te sale o por ejemplo también bueno pues el famoso potro ¿quién no ha visto los potros de la inquisición? eso es una realidad que está ahí y que además bueno pues eso sí se puede aplaudir que es inquisición y que lo pongan en determinados museos pero sin duda alguna también otros de los tormentos a posteriori una vez que ya digamos se te había hecho el juicio dentro de la sede del palacio de la inquisición iban a ser los sanbenitos los sanbenitos era el traje que la inquisición le ponía a los reos para que paseasen por las calles de Jaén hasta el cadalso hasta el escenario donde tendrían que subir a escuchar su sentencia pero ojo antes de llegar a este punto de los sanbenitos volvemos al de la tortura porque quiero dejar algo claro había personas que morían bajo tortura gente pues que iba ya muy mal a las cárceles y morían en las mismas cárceles debido pues a esas roturas que hemos indicado por la edad por alguna determinada enfermedad que también cogió en la cárcel pero ¿qué ocurría con el cadáver de esa persona? el cuerpo no se lo entregaban a la familia la inquisición tenía un cementerio particular donde enterraban a estas personas y el día del auto de fe desenterraban el cadáver estuviese como estuviese lo montarían luego en los serones de un asno de una célima te dice el documento y le harían un muñeco de cartón un pelele un pelele al que se le pondría el sanbenito correspondiente la coroza o capirote como veis ahí y el hábito en este caso ahora os explicaré el tema de los sanbenito y le pondría un letrero en el pecho a ese pelele a ese muñeco con el nombre y apellido del mismo y la herejía que había cometido iría al lado del asno cogido por una determinada persona por un palo que iba hincado por el centro de ese pelele hecho de papel estraza de la época y una vez que ese pelele que subiría al cadalso también al escenario y se le leía la sentencia de ese difunto y lógicamente iba a ser la de ser quemado en la hoguera porque no le dio tiempo a reconciliarse con la iglesia católica por lo tanto su cuerpo tenía que ser finiquitado en la hoguera cuando los reos vivos tenían que ser quemados en las piras de la inquisición tras ellos iría el asno con los huesos del difunto y el pelele que le representaba el pelele se lanzaba a la hoguera y también los huesos del difunto eran los quemados en efigie que se llamaban y así consta en las normas de la inquisición y son muchos los casos en Jaén capital o incluso en zonas de Jaén de personas que murieron bajo tortura y tuvieron que sufrir ese tipo de movimientos no había misericordia en ningún momento yo siempre soy de los que digo en todas mis conferencias que si Jesús de Nazaret hubiera bajado en ese momento a la tierra a toda esa iglesia que andaban melodeando haciendo este tipo de movimientos y que para nada se ceñía esa frase lapidaria de Cristo de ama al prójimo como a ti mismo que sonó como sonó hace dos mil años y que hoy sigue sonando exactamente igual pero que se la pasaban por el arco de triunfo de una forma vil en este caso no toda la iglesia porque había iglesia que también se enfrentaba a la inquisición y estaba en desacuerdo con ella de hecho Eutero va a romper con la iglesia católica precisamente por estos hechos por la inquisición las bulas etcétera etcétera pero amigo había una parte que le interesaba este tipo de movimiento por lo que fuese por las haciendas por lo que fuera y a la monarquía también por supuesto que estaba ahí en ese estrecho maridaje para empujar a la sociedad por la senda del crucificado intentar que no se metiesen en ese tipo de caminos que no les llevaban a la fe cristiana sino a otro tipo de derroteros bueno pues cuando ese reo que había fallecido ya y habían sus huesos tirados a la pila de la inquisición el San Benito previamente se lo habían quitado y lo colgaban en la catedral de Jaén al igual al igual que el resto de San Benito de todos los condenados de Jaén la misión de ese San Benito colgado en las paredes con el nombre y apellido del reo y la herejía que había cometido era la de perpetuar la infamia del reo y la de todas sus generaciones con lo cual ese San Benito estaba permanentemente acusando a aquellas familias que en tiempos atrás habían tenido a un hereje y esos San Benito estuvieron colgados en la catedral de Jaén que estaba empaperada de San Benito nunca mejor dicho hasta el año 1834 en que la reina regente María Cristina le dio tres días a la iglesia católica para que descolgase todas esas prendas difamatorias que estaban atentando contra la honra de muchas familias de Jaén que habían sido condenadas simplemente porque pensaron de forma diferente ellos no asesinaron a nadie ellos no robaron a nadie simplemente creían en Alá o simplemente creían en Moisés y de ahí viene esa famosa frase que a veces decimos en tono coloquial de te colgaron el San Benito porque esta prenda difamatoria se colgaba en las iglesias de todo el país y en las catedrales en las ciudades en mi pueblo por ejemplo en Chérez que es un pueblo de 1500 habitantes pues los ocho cuballeres se colgaron en las paredes de la iglesia de mi pueblo y así en todos los pueblos pero fijaos en el traje o el San Benito como tal no relacionáis algo con el tema de la semana santa los capirotes de los de esta gente que van los cofrades etcétera etcétera bueno pues aquí tenéis algo que es interesante analizar porque a veces pasa desapercibido pero la inquisición en día de fiesta mayor jueves santos y viernes santo obligaba a los reos que estaban encarcerados a cárcel perpetua o a cárcel por cinco años por cuatro años a ir delante de las imágenes con el capirote a veces y el hábito al que llamaban San Benito hoy le llaman Nazareno porque lógicamente cuando esto salpica la imagen de la iglesia católica se hace pagano no pagano sino que se hace como hoy lo vemos en nuestros días como otras cosas que veremos a posteriori bueno pues porque la inquisición obligaba a los reos en jueves santo y viernes santo y así porque les obligaba a hacer penitencias espirituales y en qué consistían las penitencias espirituales en algunos casos toda esa parafernalia que veis en la semana santa de gente que se fustiga las espaldas en palaos gente que lleva una cruz a cuesta cadenas arrastrando esas eran las penitencias espirituales que la inquisición les mandaba a los reos a hacer en esos días concreto y algunos pues iban también con el capirote y el sanbenito de ahí viene de que hoy veamos los nazarenos como los vemos pero que sin embargo no los relacionamos con la inquisición porque es en un momento determinado bueno pues ya digamos que no se usa de hecho fijaos los empalaos los empalaos que antes iban de antes de las imágenes goya que fue un perseguido por la inquisición tiene un cuadro donde se ve una virgen que ahora lo veremos y al lado de esa virgen va y empalaos hay bueno pues todo todo ese tipo de parafernalia que hemos indicado de gente con cruces a cuesta gente fustigándose las espaldas y nos está diciendo precisamente esa realidad que la inquisición desarrollaba para con los reos y a partir de ahí que ocurría bueno pues que los sanbenitos serían de alguna forma calificados por la inquisición en función de la herejía que hubieras cometido aquí podéis ver perfectamente como hay sanbenitos de personas que no llevan el capirote esto nos están indicando que son blasfemos personas que pues se habían acordado de la virgen se habían acordado de jesucristo de dios y habían renegado de ellos y como tales en algunos casos bueno pues se le ponían no se le ponía la coroza pero pagarían una determinada cantidad de dinero una pena pecunaria y a lo mejor 100 azotes por las calles céntricas de Jaén para que sirviese de ejemplo al resto de la población y no cayesen en los mismos errores sin embargo cuando nos acercamos a estos otros que están aquí que llevan ya capirotes por ejemplo este que estoy señalando sería un poco el sanbenito que le ponían a la gente que abrazaba al mundo de la superstición que solían ser y algunos vígamos que serían condenados a galera sobre todo los vígamos brujas hechiceras sobre todo hechiceras porque la bruja había relativamente muy pocas pero sobre todo hechiceras y algunos vígamos sin embargo estos otros que veis aquí que tienen mucho mayor cantidad de dibujos como diablillos pintados culebras llamas que van hacia arriba llamas que van hacia abajo esos eran para los reconciliados y para los que iban a ser quemados en la hoguera pero hay una diferencia aquel reo que llevaba por ejemplo la llama hacia arriba nos está indicando que ese reo es decir la gente que estaba presenciando el auto de fe ya sabía perfectamente que ese reo iba a ser quemado en la hoguera aunque los frailes estarían en todo momento o los curas en la pila de la inquisición diciéndole hermano conviértete hermano conviértete y había gente que decía vale pues me convierto pero eso no te salvaba no te salvaba de que la vida te la perdonara morirías a garrote era más rápido pero no morirías de una forma mucho más cruel como era la cremación y además la cremación sabéis que eso tampoco produce efusión de sangre por eso utilizaban ese método en concreto sin embargo los que llevaban las llamas hacia abajo y ahora lo veremos en la siguiente foto mucho mejor pues eran gente que se habían reconciliado en el último momento y la iglesia pues a lo mejor le iba a poner en este caso la inquisición pues es una pena de diez años galeras en algunos casos también pero sobre todo se salvarían de la quema de la hoguera en la siguiente foto lo vamos a ver mucho mejor aquí veis las llamas hacia arriba las llamas hacia abajo y sobre todo los que llevaban las culebras y todo este tipo de dibujos tanto en la coroza el capirote como en el hábito pues eran los que iban a ser calcinados al final pues no podía quedar ni un resquicio de sus huesos se tenía que convertir completamente en ceniza y esas cenizas tendrían que ser lanzadas a cualquier campo o al río etcétera y de ahí viene lo que hemos dicho sobre el tema de los sanbenitos esa frase que hemos dicho anteriormente de te colgaron el sanbenito porque como hemos indicado se colgaban en las iglesias de este país estos son los únicos sanbenitos que actualmente se conservan en España de esa época que se encuentran en el museo de la inquisición de Tui porque a partir de 1650 en adelante ya la inquisición quita lo que son los capirotes y el traje como tal y utiliza mantetas de forma cuadrilongue donde bueno pues como veis ahí le ponían ese tipo de bafomet de cabeza con el nombre de apellido y la herejía que es en este caso un judaizante había cometido en 1612 en esa población gallega y aquí veis la foto de los peleles de esos muñecos además creo que aquí tenéis una tradición de quema de peleles de quemas de muñecos ¿la habéis relacionado alguna vez con la inquisición? en San Antón por ejemplo es verdad claro y se termina quemando se mofa del pelere a mi pueblo le pegan tortas y le cantan canciones de odio y al final pues lo terminan quemando como un hereje bueno pues eso viene de aquí de esa quema de herejes porque era una forma de catequizar a la población aquellas personas que morían bajo tortura o aquellos fugitivos que habían huido a Portugal y aquí hay varios que son condenados por la inquisición portuguesa y luego los conoceremos precisamente los que huían le hacían ese pelere también pero como no habían venido ante la llamada de la inquisición porque ponía pasquines en los centros de la catedral etcétera etcétera para que regresara durante 15 o 30 días no regresó ya era un hereje en potencia y como tal si volvía tenía que ser quemado en el siguiente auto de fe entonces para catequizar a la población utilizaban ese pelere con el nombre y apellido del reo para que se humillara públicamente y de esa forma era una forma también de avisar oye que os puede ocurrir lo mismo si actuáis de esta manera y a través de este tipo de movimientos se fue dogmatizando la mente de los españoles y de la gente de Jaén porque aquí para nada se creía en Jesús de Nazaret se creía había algunas comunidades que sí existían pequeñas pero la inmensa mayoría eran sobre todo mudéjares gente que abrazaba el islam la comunidad judía y algunas también bueno pues de rango cristiano pero sobre todo es importante que tengáis en cuenta porque a veces estas fiestas las vemos y pasan desapercibidas para muchas personas y la documentación inquisitorial es clara aquí vemos los autos de fe donde bueno pues los peleles que los tenemos aquí perfectamente colocados en este área aquí cogidos con el palo y el capirote bueno pues nos están indicando que son esas personas que murieron bajo tortura o fugitivos que murieron a determinados lugares aquí tenemos una foto más de esa quema de muñecos de peleles que a veces vemos esto es en Extremadura el famoso peropalo de Extremadura donde también al final pues se termina quemando es una fiesta en torno al pelele al muñeco y esa foto que os dije de Goya donde la imagen de la virgen los cristos y esos hombres fustigándose las espaldas aquí vemos empalaos en definitiva esos reos de la inquisición que os dije anteriormente que en jueves santo y viernes santo tenían que salir a practicar esas penitencias espirituales que la inquisición ordenaba aquí vemos más claramente el tema de los empalaos fijaos los empalaos antes iban delante de las imágenes como hemos visto en ese retrato de Goya pero sin embargo hoy no cuando eso salpicaba la imagen de la iglesia católica lo hicieron pagano hoy vas por ejemplo a la zona de la Vera en Cáceres y salen de una casa particular salen un jueves santo pero ya no van delante de las imágenes esa es la gran diferencia de cambiar una cosa por otra hace poco cambiaron el padre nuestro o sea lo sabéis antes de la perdona nuestras deudas y hoy es perdona nuestras ofensas y no es un sinónimo por lo tanto qué interés había ahí pensarlo un poquito aquí vemos esta imagen de los empalados también pero fijaos en esta persona que va tapada ¿por qué se tapa? ¿qué miedo tiene? de acompañar esa es una pista lógicamente en la época en que estamos hablando siglo XVI XVII XVIII no había luces en muchas calles y tenía que ir alumbrando a esta persona para que fuese caminando pero sobre todo para que no fuese reconocido porque acompañar a un familiar de un hereje no era nada grato ¿sabe? entonces se tapaban para que no fuesen visualizados bueno pues esto hoy lo vemos en España y mucha gente no lo relaciona con esta temática que estamos tratando los famosos fustigamientos no sé cómo se llaman estos en qué pueblo están pero los famosos picaos que se le llaman que se fustigan las espaldas este tipo de movimientos que vemos en la Semana Santa y que la gente no relaciona con la Inquisición y sin embargo es Inquisición pura pero ¿os habéis fijado? ¿os habéis preguntado alguna vez por qué el mundo de la tauromaquia o de los toros déjeme por favor lo voy a seguir y le pregunto al final que habrá ruegos y pregunta ¿por qué el mundo de los toros guarda relación con la Inquisición? sobre todo este tipo de toros los toros embolaos y los toros enmaromaos eso es el tipo de toros la Inquisición el segundo día del auto de fe cuando ya se habían quemado a los herejes de Jaén por ejemplo siempre situamos aquí en Jaén al final ese segundo día salían los reos de las cárceles para ser azotados con los azotes que la Inquisición les hubiese impuesto 100 azotes o 200 y al final de esa humillación pública se soltaba un toro un toro de fuego o un toro enmaromado depende del lugar para celebrar el triunfo de la fe ante las herejías y una verbena una especie de baile con la música de la época en este caso en este toro ¿qué relación veis con la Inquisición? ahí en esa imagen el fuego exactamente porque había que pasear el arma que había dinamitado la herejía y cuál había sido el fuego que es la que había acabado con los herejes encima el toro tenía que ser de color negro como son los toros color negro porque era el color del mal el color de lo negro de lo tétrico de lo diablo entonces pasear un toro negro que al final terminaría muriendo entonces el simbolismo estaba creado para que la gente así lo percibiera pero sin embargo hoy vemos este tipo de historias y tampoco las relacionamos con la Inquisición o por ejemplo el toro en maromado ¿qué relación puede tener ese toro con un reo? está preso es decir no se puede mover como a él le dé la gana no, está el son de quien controla la cuerda sería un toro negro en este caso la foto es un toro diferente pero en esa época tenía que ser un toro negro que iría ensogado en maromado y así se pasearía pero al final se terminaría también matando al toro porque simbolizaba el mal y simbolizaba la herejía ese reo que había estado preso por la Inquisición entonces todo este simbolismo la gente a veces lo percibía pero otra mucha gente no lo percibía y hoy lo vemos en muchísimos lugares se hacen incluso conferencias sobre la temática y jamás nadie te nombra o te menta este tipo de historia porque realmente pues no han investigado en las fuentes primarias del Archivo Histórico Nacional donde se encuentran precisamente en los documentos todo este tipo de movimientos que se desarrollaban en esos autos de fe y que llegan hasta nuestros días pero como dije anteriormente hay cosas que no interesan que se sepan y se ocultan o se le dan otro tipo de historias para que precisamente pues no la gente no se acuerde de ese mal que realmente se desarrolló en otros tiempos porque luego nos cuentan la historia la milonga de que todo esto es leyenda negra mira leyenda negra no leyenda es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos pero cuando los documentos aparece la leyenda cae no tiene sentido es historia y lo que vamos a ver aquí hoy es historia porque los documentos luego lo vamos a demostrar y lo vamos a ver para ver precisamente esos herejes de Jaén con sus nombres y apellidos las condenas que les pusieron etcétera etcétera con lo cual no estamos hablando de leyenda os lo digo porque siempre hay algún erudito o incluso algún catedrático de universidad que por su mente dogmatizada se piensa que todo esto es eso leyenda negra y no es leyenda negra es historia otra cosa es que seas cómplice de eso eso no es el problema del resto de gente pero hay que contar la historia tal y como es y como te vienen en las fuentes y no tergiversarla o llevarla a la orilla que a mí me interesa eso no es hacer historia es todo lo contrario y la matanza la habéis relacionada una vez con la inquisición la matanza pública sabéis que hay personas que fueron condenadas precisamente por esta temática ¿qué relación puede tener la matanza con la inquisición? situémonos en el barrio judío de Jaén por el cerdo bueno el cerdo sabéis que no lo pueden comer ni los judíos ni los moriscos ¿no? ahí existe la sangre claro pero escuche barrio judío de Jaén ¿cómo le llamaban a los conversos de judíos? los marranos ya ahí tenemos una pista ¿no? pero ¿por qué se hacía pública la matanza en cualquier pueblo de Extremadura o aquí en Andalucía veréis que las matanzas se hacen públicas es decir no se hacen a escondidas en los corrales que sería lo más lógico no se saca a la calle porque se intenta demostrar algo con eso ¿no? por ejemplo esa es una de las razones es decir había que demostrar a la ciudadanía que yo como judío y gente de dinero porque la gente de aquí de Jaén la gente que abrazaba el judaísmo era gente de dinero eran abogados eran mercaderes eran gente que tenía un caché alto bueno pues eso sí se podían permitir el lujo de comprar cerdos y hacer las matanzas pero tenían que hacer la pública porque si la hacían a escondida ese cerdo no sabían si se lo van a comer o no se lo van a comer con lo cual yo lo hago público quedo como que mi conversión está perfectamente hecha y lo demuestro con la matanza en la calle y luego poco a poco me voy a deshaciendo del cerdo hay un plato que no sé si aquí así se le denominará en Jaén no creo pero quizás sí en los pueblos que se llama la prueba la prueba en mi pueblo se llama la prueba y en esta no la prueba la prueba bueno pues la prueba pensar la prueba ¿qué nos quiere decir con eso? la prueba tiene una relación muy estrecha con este mundo que estamos contando había que probar por supuesto yo lo pruebo porque quiero demostrar que mi conversión es absoluta y a partir de ahí bueno pues el cerdo poco a poco lo iré lanzando en mi carro cuando vaya a vender las sábanas o las colchas en este campo en el otro lo entierro y a la vecina que es costumbre hoy en día el caldillo como dicen en mi pueblo la manteca colorada pues le voy a dar un poquito a la vecina de al lado a la otra a la otra y así me voy deshaciendo poco a poco del cerdo lo colgaré en mi casa porque hay que demostrar de que mi conversión es perfecta pero hubo gente que fueron condenadas porque precisamente vieron que cuando comían en sus casas algunos cristianos de raza iban y no veían que a la comida le pusiesen cerdo y eso denotaba herejía algo raro estaba sucediendo en esa casa cuando veían que había matanza y no se comía cerdo y hubo gente que fue condenada por esa razón entonces aquí tenemos otro ejemplo más de como a veces hay ciertas tradiciones que pasan desapercibidas y que sin embargo tienen una relación muy estrecha con esta temática que estamos tratando de la inquisición pero sin duda alguna el tema de la inquisición daría para mucho y por supuesto me imagino que estarán ustedes deseando también de conocer algunos herejes de aquí de Jaén y creo que para ello lo mejor es irnos a otro powerpoint donde están los documentos de la gente de Jaén y a partir de ahí vamos a ir conociendo precisamente bueno pues a todos estos hombres y mujeres que fueron condenados aquí en Jaén por la inquisición bueno en este caso en Granada por la inquisición y nos vamos a centrar primeramente esta es la relación de la información que se ha recibido contra Gaspar Lucas prior de San Bartolomé de Jaén este hombre se caracterizó precisamente por ser un golfo un curaolfo en la época tenía 11 beatas que precisamente se encargaban de engañar al pueblo de Jaén en la iglesia de San Bartolomé y precisamente lo que hacían era que hacían creer al pueblo de Jaén que en las manos tenían las llagas de Cristo que tenían la corona de espina que tenían la llaga en el costado inclusive en los pies que levitaban que tenían arrobos dentro del templo y que estaban endemoniadas pero amén de esa realidad lo que había detrás era auténtico fornicio es decir este grupo de personas pertenecían a la secta de los alumbrados y la secta de los alumbrados se caracterizaban precisamente por eso por la práctica sobre todo de los sacerdotes con las beatas de accesos carnales con lo cual esas 11 mujeres o 12 en la iglesia de San Bartolomé llegaron incluso a practicar sexo con Gaspar Lucas y con otros sacerdotes porque ellos le tenían de alguna forma lavado el cerebro a estas mujeres y además eran gente de buenas familias de Jaén no eran gente de la más baja no, no eran gente de abolengo bueno y lo veréis por los apellidos que siguen vigentes aquí hoy todavía en Jaén resulta que este sacerdote Gaspar Lucas se bajaba del confesionario se acercaba hasta estas beatas y simplemente con ponerle la mano en el cuerpo decían que le desaparecían los demonios y bueno pues dice que los veía incluso marcharse por la puerta de la iglesia bueno pues la gente de Jaén acudía en masa sobre todo persiguiendo a una de ellas que era la lideresa del grupo María Romera que era la que realmente tenía las llagas en sus manos la corona de espina las señales de la corona de espina y la gente de Jaén acudía porque precisamente Gaspar Lucas desde el púlpito les decía que eran verdaderas santas estas beatas y además estaban siendo auspiciadas y estaban siendo ensalzadas por el obispo de Jaén por Francisco Sarmiento que ahora veremos también el documento de Francisco Sarmiento donde la Inquisición tiene que tomar cartas en el asunto contra él por estos hechos que estaban aconteciendo en la ciudad de Jaén y como estaban engañando al pueblo con esto se estaban haciendo riquísimos con el dinero que la gente daba a estas beatas porque le pedían un trocito de la toca de la toca que llevaban en la cabeza ellas vestían una salla parda con una toca blanca y un manto negro pues de todo ese tipo de atuendo le pedían trocitos porque lo veían como reliquias de la santa esa ignorancia establecida en la gente de Jaén hacía que precisamente pues esta realidad cuajase en la mente de muchas personas hasta que poco a poco pues se va descubriendo de que realmente ahí hay gato encerrado y que lo que hay es fingimiento que ni realmente existen llagas que están producidas por ellas mismas ni siquiera hay endemonamiento gente endemoniada sino que son ellas mismas las que se dicen estar endemoniada dan gritos no querían comulgar le tenían que abrir la boca para poderse tragar la forma a veces incluso te dice el documento de que ellas pedían también diariamente el poder comulgar otras veces no o sea era una cosa muy rara el tema es que por ser alumbradas por pertenecer a la secta de los alumbrados y tú esta zona de Jaén era una zona donde había muchísimos alumbrados bueno pues van a tener que sufrir de alguna forma la persecución de la Inquisición que va a entrar al trapo contra en este caso contra Gaspar Lucas y contra estas beatas que ahora veremos los nombres como veis aquí pone Jaén y aquí vemos la fuente primaria Archivo Histórico Nacional Inquisición es decir no nos estamos inventando absolutamente nada estamos hablando de historia no de leyenda negra como dicen algunos historia y pasemos al siguiente documento aquí tenemos ya a una beata Ana de Jesús veis Jaén contra Ana lo pasa que me pilla muy lejos el ordenador contra Ana de Jesús un testigo la testifica de que se hace con se hace endemoniada y porta la y porta la conjura y exorciza es dicho que Gaspar Lucas su maestro y con todo eso advirtió el testigo que la comulgaba cada día sin que se confesase en más tiempo de cuatro meses y allí veía que ofrecía y maldecía tanto a Cristo a la Virgen renegando porque se supone que estaba endemoniada y luego se bueno se convi se comulgaba y reprendiéndose lo decía de la de que aquello lo decía el demonio y no ella y vio a sí mismo que ayunas etcétera etcétera bueno al final lo que hemos contado una endemoniada más una tal Ana de Jesús Beata de Jaén como veis ahí arriba abajo archivos estatales archivo histórico nacional que nos está diciendo claramente de que esa realidad existió aquí en en Jaén y que además nos demuestra que los verdaderos herejes de Jaén a pesar de que hubo moriscos de que hubo judaizantes una mayoría eran gente de iglesia entre ellos el obispo Francisco Sarmiento que quizás la iglesia no lo tome como hereje y lo ponga en un pedestal pero sin embargo veremos el documento donde se nos dice esa realidad aquí tenemos a otra Beata también de Jaén es más la Inquisición te dice ojo como avisando de que lo que hay es grave Ana Lucas Beata vecina de Jaén criada y compañera de la dicha María Romera de edad de 44 años fue presa por testificación que tuvo de 23 testigos que la testificaron diferentemente de que era el el farante de la dicha Romera y la que publicaba sus santidades y que hacía milagros y que tenía las llagas de las manos pies y costado de Jesucristo y la corona de espinas y que cuando había de acabar de acabar arrobo bueno lo que hemos contado arrobos endemoniados ha quedado claro de la corona de espina que no es un invento de Fermín Mayorga que estamos hablando de documentación fidedigna no sé si ustedes conocían esta realidad que aquí se vivió en Jaén imagino que algunos historiadores si los hay sí que la pueden conocer pero si no ahí tenéis una realidad de esa historia que a veces no se nos quiere contar que se nos oculta y que forma parte de la vida de Jaén en un momento determinado y que creo que es necesario que se sepa porque esto no es ir contra nadie es historia la historia es cultura y no es enemiga de nadie otra cosa es la incultura que es muy atrevida en muchas ocasiones pero esto no es algo que nos estemos inventando ni es leyenda negra como algunos quieren decir aquí tenemos a otra beata también castigada Antonia Rodríguez beata aquí tenemos a Catalina de Ceballos monja que es monja también que primero fue beata estaba también dentro de ese grupo y como tal bueno pues practicaba el mismo tipo de actos y de fornicios en la iglesia de San Bartolomé Catalina de la Cruz también beata esta Catalina de la Cruz beata confesó de sí misma que acudiendo a la iglesia de San Bartolomé donde era la acogida de las beatas etcétera pues también declararía todo lo que hemos contado tenemos a Cristóbal Moreno también que es beato en este caso era un hombre que también apoyaba todo este tipo de historia y que también fue puesto en la picota por la Inquisición de Jaén tenemos Elvira López otra beata también de Jaén y de ese grupo con las mismas historias tenemos a Ginesa de Quesada beata también de Jaén con las mismas historias y ahora os diré la condena que les puso y os explicaré algo que es interesante tenemos a Isabel de Iglesias beata también del mismo grupo Isabel de la Cruz otra beata Jaén y este es el documento del obispo un testigo beata contra don Francisco Sarmiento no sé si lo veis bien desde ahí don Francisco Sarmiento obispo de Jaén es lo primero que les arriba para que luego digan que esto no es historia que es leyenda negra y que es que queremos atacar a la iglesia no señor aquí no se trata de atacar a la iglesia la historia no ataca a nadie la historia no ataca a nadie esto es cultura y lo que estamos haciendo es compartirla es ponerla sobre la mesa sobre todo para que la mente se ponga a pensar porque a veces vamos como los burros con los cabrestos puestos y nada más que miramos para adelante no miramos para los lados y hay que mirar también para los lados porque la historia enseña y la historia nos pone en sucesos como estos que además están escritos por la propia iglesia por la propia inquisición por los dominicos como os dije anteriormente que eran los encargados de hacer todo este tipo de actos bueno pues ahí tenemos el documento del obispo y a continuación tenemos a María de Vilches que es otra beata seguramente sería de ese pueblo de Vilches y como tal pues también pertenecía al mismo grupo tenemos a Pedro de Roma Zapatero que también pertenecía al grupo de los alumbrados y que participaba en esa iglesia de San Bartolomé tenemos aquí también contra la beata María Romera que es esa líder que tenía las llagas y que tenía todo esto y que estuvieron durante 12 años engañando a la población de Jaén hasta que consiguieron que todos fueran detenidos entre ellos no el obispo porque la inquisición no podía actuar contra el obispo para ello tendría que tener una orden del papa sino la inquisición no podía actuar como tal y por lo tanto pasa desapercibido el tema del obispo se comenta ahí lo que comenta esta beata y a él no le sucede absolutamente nada pero sin embargo a las beatas las van a condenar a ser azotadas con 100 azotes pero claro la iglesia no puede dar un escarmiento a los suyos públicamente porque hay que salvaguardar la honra del hábito es decir mientras a ti civil te condenaba a la hoguera te condenaba a galeras te humillaba públicamente te colgaba el San Benito en la catedral de Jaén a los suyos a los sacerdotes o a las monjas en este caso no podía sacarlas públicamente y si las sacaba pasarían desapercibida delante de la población de Córdoba porque allí la gente de Jaén no se acercaría a ver el auto de fe y como tal irían destocadas sin el hábito y pasarían pues como unas blasfemas en este caso pero en la mayoría de los casos lo que hacían era meterlas en conventos en otros conventos durante tres o cuatro años donde se le darían una catequesis lo suficientemente importante para que de alguna forma pues esa mala mentalidad que le habían imbuido estos confesores como Gaspar de Lucas pues realmente se le quitase pero esa era la doble vara de medir que tenía la Inquisición a los suyos no podía hacer un escarnio público porque había que salvaguardar la honra del hábito si eras franciscano si eras dominicos si eras jesuita no podían sacarte con el hábito porque era deshonrar a la orden por lo tanto todo se hacía intramuros y Jaén no se enteraba de nada hay casos no es aquí en Jaén en concreto pero hay documentos por ejemplo en Corella en Navarra o en Antequera que precisamente esta semana que viene vamos a grabar con Cuarto Milenio el tema de los infanticidios en los conventos pues ahí las monjas de Antequera y las de Corella tenían relaciones con los frailes y con hombres que entraban a hacer obras en el convento parían en el convento y los niños que parían como ellas decían que era obra del demonio según parían como era la semilla del diablo los asesinaban y los enterraban en la huerta del convento y le decían al hortelano que en cierto lugar no cabase porque ellas sembraban flores y ya se encargaban ellas de cuidarlas flores que luego pondrían a las imágenes de la iglesia de dicho convento pero esto os lo cuento porque también ha estado perfectamente documentado y ya lo veréis si veis Cuarto Milenio próximamente veréis que va a salir esa pieza de infanticidios en los conventos donde vamos a sacar el de Antequera y siguiendo aquí tenemos a Mariana de Jesús otra de las beatas que también fue condenada por la Inquisición de Jaén tenemos a Melchora otra beata también Melchora de los Reyes que no sé si estos apellidos siguen todavía vigentes aquí en Jaén algunos de ellos Miguel de Muela Zapatero y que también dicen Beato contra este Miguel de Muela Zapatero un testigo que una beata dice que dándole parte de que trataba de meterse monja le pidió rogarse a Dios que encanarse bueno un poco difícil con la lejanía para mí lo entiendo porque yo entiendo perfectamente esta letra Miguel de Muela y tenemos también a Quiteria Martínez otra beata más Jaén que también fue condenada por lo mismo por ese tipo de actos en la iglesia de San Bartolomé tenemos a un homosexual en este caso este Jaén también como veis ahí es un fraile se llama información contra Fray Tomás Ruiz Carmelita morador en el monasterio de la coronada de Jaén que en el acto de la confesión y fuera de ella cometió atropellos o actos torpes con tocamientos de manos en las partes vergonzosas como veis aquí con muchachos con muchachos bueno pues este señor era fraile ojo que si eras homosexual te condenaban directamente a la hoguera ni siquiera te hacían pasar por un auto de fe porque para la inquisición los homosexuales eran personas que traían todos los maremotos todos los terremotos y como tal cuanto antes te lo quitases del medio en el siguiente acto de fe había que quemarlo directamente y por supuesto las torturas iban a ser las más fuertes porque había que volverlo loco completamente para que luego bueno pues muriese ya sin ningún tipo de prácticamente ni de dolor a veces incluso lo llevaban entre dos personas para lanzarlo a la hoguera bueno pues aquí tenemos un caso de un fraile en este caso este hombre Jaén documentos de primera mano Inquisición Archivo Histórico Nacional que nos demuestra que esta realidad se vivió también aquí tenemos una hechicera la verdad que no hubo muchas hechiceras aquí en la ciudad de Jaén sí que las hubo en otros lugares pero esta es la única que me he encontrado de momento sé que hay muchos más documentos que hay que mirar y esta es María de Valladares viuda de Rodrigo de Jaén porque hizo cerco con una munición o una oración al demonio y los consultó tres veces para hacer y deshacer cosas en cuerpo y bueno se la condenó a salir en cuerpo con una vela soga al cuello y la coroza como veis la coroza era el capirote como os dijimos anteriormente se le hizo a jurar de Leví a jurar de Leví era retractarte delante de todo el mundo de que no volverías a cometer más ese tipo de actos que habías cometido y cien azotes como veis ahí cien azotes aquí te lo indica cien azotes y desterrada de Jaén cinco años cinco perdón cinco leguas a la redonda por cuatro años confesó en la primera audiencia el dicho cerco que había hecho estaba infamada de hechicera y por tal había sido castigada por el ordinario de Jaén tenemos a moriscos hay muchos he puesto uno porque lógicamente no vas a dar todos los nombres pero aquí tenemos un morisco a Luis Luis Chérez morisco zapatero vecino de Jaén natural de Granada porque todos los moriscos que estaban en Jaén eran gente que cuando la famosa guerra de las alpujarras pues los echaron en diferentes lugares de España aquí vinieron un grupo de ellos a Extremadura llegaron otros etcétera etcétera y además es curioso porque la historia de estos moriscos cuando son expulsados en 1609 se van a ubicar sobre todo los de Jaén y los de Extremadura que van a ir juntos en Marruecos en concreto en la zona de Rabat que van a crear la famosa fortaleza de Salet o la famosa república de Salet donde van a poner inclusive un gobernador un embajador en Holanda va a estar perfectamente coordinadas por estos moriscos por los de Jaén los de Cádiz y los de Extremadura en concreto los de Hornachos ahí ellos van a asaltar a todos los barcos españoles que iban a América cargado pues con niños con monjas con frailes sus piezas más apreciadas eran precisamente los niños las monjas y los frailes porque luego los llevaban hasta las mazmorras de Tetuán y de Rabat donde los encerraban a la espera de que viniesen los padres mercedarios y los padres trinitarios con la famosa redención de cautivos que pagarían un determinado dinero por estas personas que luego bueno pues serían ya libertas una vez que la monarquía las órdenes militares la propia iglesia había dado un dinero o la propia familia para sacarlos de esos lugares en concreto algunos se volvieron renegados es decir para no pasar pues eso una mala salud dentro de esas cárceles o pasarlo mal se convierten a Islán algunos se quedan allí algunos regresan después de convertido y la Inquisición actúa contra ellos por esa conversión que hizo en Marruecos pero es un tema interesante porque a los moriscos de aquí de Jaén como a los de toda España les quitaron a los niños menores de siete años se los secuestró la monarquía en complicidad con la iglesia católica y se lo entregaron a madres cristianas para que éstas los educaran cristianamente y a ellos los mandaron caminos de Marruecos para que se marcharan luego ellos hicieron lo mismo iban a por los niños en venganza de los cristianos a cambio de que pagasen un dinero para poder rescatarlo bueno pues en ese follón estaban los moriscos de Jaén y los moriscos de Hornachos en Extremadura junto con los de Cádiz os invito a que veáis un libro que tengo que está en internet colgado que se llama los moriscos de Hornachos crucificados y coronados de espinas en ese libro aparece toda esa historia de Rabat en concreto y de esa esa república que llegaron a tener inclusive hasta veintitantos barcos hicieron riquísimos estos moriscos y hoy en día vas a Rabat y yo que he estado dando conferencias en Rabat y en Tetuano gracias a los moriscos ahí me encuentro pues apellidos como Baeza Andújar o sea te están diciendo que son esa gente que se fueron de aquí se llaman Mohamed Andújar Mohamed Baeza etcétera o Torres como el boulevard que hay en Tetuán boulevard Torres bueno pues todo eso nos indica que ahí estuvieron esta gente de aquí de Jaén o de los otros pueblos que hemos indicado aquí tenemos a varias blasfemas de Jaén como vais a ver Catalina Díaz viuda también tenemos a Mayor Gutiérrez otra mujer pues mujeres que desafían a la iglesia diciendo que no creen en Dios ni creen en la Virgen y que la Virgen pues realmente no no es Virgen si parió no puede ser Virgen este tipo de blasfemias judaizantes aquí tenemos pues un grupo de ellos que bueno fueron condenados también por la Inquisición en este caso tenemos Antonio Herred alias Mercader de Jaén Gonzalo de Er Antonio de Avilla Francisco de Avilla es una familia Leonor de Avilla todos hijos de Antonio Herred esto quiere decir que bajo tortura uno de ellos declaró a toda la demás familia por eso están todos cazados y salen en el mismo auto Gonzalo de Herrera del dicho de los anteriores familiares también yerno de uno de los anteriores Diego Ruiz Pero Cherrez hay también un orisco de apellido Contreras Navarro en fin que hay apellidos que seguro todavía hoy en día están por aquí vigentes en en Jaén y fijaos en esto estos son documentos sacados de Portugal del archivo equivalente a lo que es el archivo histórico nacional en Madrid es el archivo de la torre de Otombo de Lisboa ahí están los genienses que huyeron de la inquisición de Jaén o de Córdoba y que se refugiaron en Portugal son varios os pongo dos o tres solamente para que os hagáis una idea en este caso tenemos a Fernán Pérez que si leéis bien la letra no sé si la leéis bien de ahí veréis que se pone de Jaén proceso de Fernán Pérez morisco natural natural de la ciudad de Jaén veis y luego viene el proceso de él en este caso fue en 1617 un morisco que quizá escapó de la expulsión y que por miedo a que fuese perseguido o pudiesen verlo precisamente practicando el Islam se marcha a Lisboa pero como la inquisición de Córdoba en este caso se carteaba con la de Lisboa con la de Ébora con la de Coimbra los familiares del santo oficio de esos lugares ya sabían que algunos españoles estaban por allí con lo cual su misión era la de cazarlos en Portugal y hacerles el auto de fe en Portugal por eso nos encontramos esta documentación de esta gente de Jaén en los legajos y manuscritos de la inquisición lusitana aquí tenemos a Lorenzo de Espinosa judaizante que también va a ser condenado por la inquisición y bueno pues en este caso va a ser azotado la inquisición portuguesa no fue tan agresiva como la española la única agresividad que tenían eran digamos los dos años que te hacían estar en cárcel pero en la mayoría de los casos te daban 100 azotes o 200 azotes pero la quema en la hoguera era menor también hay que decir que aquí en Jaén con la inquisición de Córdoba de Jaén en concreto no he visto todavía ningún quemado si se quemaron en época anterior cuando la inquisición estaba ubicada aquí en Jaén en aquellos años de agresividad contra la comunidad judía pero no a posteriori que no quiere decir que no los haya sí que los hay de otras poblaciones en Andújar en Baeza en otros lugares sí que hay judaizantes moriscos que son quemados vivos en las pilas de la inquisición de Córdoba pero eso sería ya otra historia a contar y otros se dejes a contar con esto doy un poco por terminada esta charla de la inquisición en Jaén y a partir de ahora si así ustedes lo creen pues abrimos un pues eso unas preguntas para aquellas personas que querían preguntar como aquella señora si tienen alguna duda y podérsela contar claro pero públicamente la inquisición es decir todo el reo que entraba en la inquisición luego tenía que guardar el secreto de lo que allí había vivido es decir tú en la calle no podías contar nada por lo tanto luego lo que pudieras hacer en la calle ya eso no se a la inquisición no le interesaba tanto ¿me entiende? puertas adentro sí porque era su feudo pero puertas afuera ya no tanto porque ya había una población claro para cumplir las penitencias espirituales pero no tiene nada que ver una cosa con la otra es decir de las puertas para afuera bueno pues haz lo que tú quieras como penitencias espirituales sí no se la hacía la inquisición bajo tortura claro era algo que estaba fuera del ámbito de la inquisición aunque ellos le mandaban a hacer las penitencias espirituales ¿por qué no querían hacer sangre? porque el Vaticano era una orden una de las normas que formaba parte de las instrucciones del santo oficio y como tal no se podía no se podía efusionar sangre por eso os dije anteriormente que cuando visitéis algún museo de la inquisición por ahí que os dais cuenta cuando veis aparataje de ese tipo que realmente os están engañando es decir no es inquisición es justicia civil porque la justicia civil sí que los utilizaban ¿alguna otra pregunta? pues es un tema que desde mi punto de vista me parece interesante sobre todo cuando yo quiero decirle sí estamos hablando de lo que ha pasado hace muchísimo tiempo ¿no tiene nada que decir de lo actual? pues que hay inquisición igual ¿qué más da? lo que dije anteriormente lo vuelvo a repetir ahora si Jesús de Nazaret hubiese bajado a la tierra en este momento te voy a asegurar que a mucha iglesia desde la que andan meredando por aquí incluso el Vaticano los echaría latigazos como echó los mercaderes del templo porque para nada se están ciñendo a la imagen de Jesús ellos siguen atentando contra personas por ser diferentes sexualmente por pensar de forma diferente te hacen una campaña en sus emisoras de radio como la cadena COPE es decir ellos utilizan hoy siguen utilizando sus emisoras para atacar a determinadas personas por un determinado libro que no les gusta a un determinado presidente de una comunidad autónoma porque ha hecho algo que no les gusta es decir este tipo de actos que es inquisición de alguna forma ¿no? también por ejemplo tenemos el ejemplo de los romanones bueno eso por supuesto ahí ya es para que se le quede la cara de vergüenza no solamente a los romanones sino a toda la iglesia en sí ¿no? ahí no hay un castigo de nada claro y sin embargo cualquier pederasta civil que comete un acto de eso pues iría a la cárcel de por vida o le harían una campaña televisiva tremenda como vemos en televisión cuando suceden estos casos pero a ellos no hay que salvaguardar la honra del hábito la complicidad de la política con la iglesia se repite se repite este sitio ya está nadie se ha enterado de lo que había pasado en el otro lugar en mi pueblo hay un cura que el marido de la señora lo cogió con él en el baño y lo que hicieron pues cerrarlo de allí y en el pueblo se sabía lo que había pasado pero en el lugar donde él estuviese pues no se enteraría ni Dios yo conozco a un sacerdote que conocían muchas cosas que no eran correctas y lo enterraron pues nada por mi parte espero que le haya gustado la conferencia la misión era esa la de dar a conocer una historia de Jaén que quizás no mucha gente conoce y sobre todo demostrar que los verdaderos herejes no eran aquellos como los judaizantes o los moriscos sino muchas veces llevaban hábito y llevaban bonete por lo tanto ahí están los documentos que hablan por sí solo de esas beatas de ese Lucas Trior de la iglesia de San Bartolomé de cómo fornicaban dentro de la iglesia de todas esas endemoniadas que luego no lo estaban esas llagas en los pies y las manos que no las tenían etcétera pero así engañaban a la población de Jaén y consiguieron muchísimo dinero con ese tipo de actos así que por mi parte nada más muchas gracias por escucharme Chau!